El Príncipe de Asturias ha animado en Cádiz, en el Encuentro Iberoamericano de Innovación Juvenil, a los jóvenes a aportar su imaginación e innovación para salir de la crisis económica y ha apelado a una cultura innovadora y emprendedora para solucionar problemas como el desempleo. En su discurso de inauguración ha hecho un especial llamamiento a los jóvenes que por muchas razones pueden imprimir al conjunto de la colectividad el dinamismo y la innovación que se necesita. Y de entre todos nosotros sois vosotros los jóvenes, los que por muchas razones podéis imprimir al conjunto el dinamismo y la innovación que necesitamos. En este acto, preludio de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, don Felipe ha asegurado que la actual situación de crisis nos obliga a todos a explorar en lo mejor de nuestros principios y de nuestras capacidades. No cabe duda de que para afrontar uno de nuestros más graves problemas, en particular el de los jóvenes, el desempleo, tenemos que activar lo mejor de las competencias y cualidades de todos los ciudadanos y en todos los campos. Don Felipe se ha referido a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Cádiz a partir del viernes y que tiene como objetivo impulsar una relación renovadora entre los países iberoamericanos para que aporte beneficios a todos los ciudadanos de nuestra comunidad, especialmente de aquellos que más acusan las consecuencias de la crisis.